Bueno muchachos en este video tutorial voy a explicar un poco como funcionan los huesos en la malla y como debería de estar construida la malla a la hora de hacer digamos el rillado o el rigging que ustedes van a elaborar. Por ejemplo acá tenemos un dedo que tiene una configuración de malla bastante particular, pues yo siempre les digo a ustedes que no deben de haber triángulos en la gran mayoría de los polígonos que ustedes montan, pero sin embargo aquí ven que hay unos triángulos que interceden en la articulación. Pero que el momento de hacer la animación las aristas o estas diagonales que ustedes ven acá se abren muy bien, perfectamente. Miren acá esta zona como se va desplazando y el desplazamiento es perfectamente casi que simétrico. Y la afectación es muy buena. Bueno, la verdad esto no es tan difícil de hacer ni de crear. Entonces voy a duplicar este dedo a un lado. Listo. Listo, este es el skin que me aparece. Y voy a apagar este. Listo. Entonces, generalmente hacemos un tubo para hacer un dedo, ¿cierto? Esto es un cilindro, tiene ocho lados. Digamos que es la única característica que tiene esto, pues aparte de la uña es que acá tiene esta forma. Es muy sencilla de hacer. Porque lo único que le dicen fue estas dos líneas de acá. Y esta de este lado. Y acá. Eso lo hacen ustedes con cut. Vertex, cut. Y generan el corte así, tin, tin. Ya después lo moldean y hacen que se vea el dedo así de bien. Bueno, voy a explicar un poquitico lo de los huesos. Esto lo voy a hacer con bones normales. Con los que uno trabaja para hacer, digamos, personajes para cine o para televisión. Entonces, genero unos bones que hago yo mismo. Pienso de esta parte hacia allá. Suelto el click normal. Y ahí me queda. Listo. Casi siempre cuando ustedes van a montar un esqueleto, lo primero que tienen que hacer es que esto debe quedar en toda la mitad. O sea, por dentro del dedo. Vamos a mirarlo. Perspectiva. Tiene que quedar exactamente por toda la mitad. Cosa que el embe lo pueda corregir cualquier detalle. Bueno. Ahora sí. Con F3. Entonces tengo la malla. Y a la malla le voy a añadir un Symmetry. Perdón. Un skin. El skin es un modificador que me permite adaptar los embelos a los huesos. Entonces. Primo que nada. Activo editar embelos. Le digo agregar. Y agrego todos los huesos que tengo ahí que son 5, 6, 7 y 8. No aparece desde el 1 porque yo como tengo los otros ahí escondidos. Entonces deben de estar desde el 1 hasta el 4. Entonces bueno. ¿Qué es un embelo? Un embelo es una envoltura. Que lo que hace es afectar cierta parte de los vértices en la malla. Y que se peguen al hueso que hay acá. Pero antes de hacer cualquier cosa. Activo acá los vértices. Si selecciono todos estos. Puedo ver que hay algunos que están afectados. En rojo. ¿Sí? Pero antes de poderme editar los embelos. Lo que voy a hacer es animar los huesos. Entonces selecciono los huesos. Voy a otro key. Pongo un key. Keybrain ahí. Otro acá. Con una llavecita. Un key. Listo. Y voy a empezar a girar este. Entonces mi herramienta de giro. Volteo acá. Perdón. Me doy hasta 10. Giro. Me doy hasta 25. Selecciono otro hueso. Giro. Listo. Como ustedes ven. En esta zona se está deformando bastante mal. Entonces tengo que corregir eso. Entonces. Por eso yo primero. Lo que hago es animar. Antes de hacer cualquier tipo de. 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 Edición de embelo. Ahora sí. Vengo a esto de acá. Y miro. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un vertex que se está metiendo donde yo no quiero. Entonces. Selecciono todos. Y voy a esta parte donde están los white tools. Que es esta llavecita. Y le digo. Listo. Hágame una afectación de uno para que me quede en este. Pero después me voy al embelo de enseguida. Y le digo. Quiero una afectación acá. Pero del 5%. Del punto 5. Entonces el menado va a ser en punto 5. Cuando yo lo muevo. Se va a mover perfectamente. Entre los dos. Quiere decir. Que estos embelos. Estos partes que hay acá. Van a ser afectados por estos dos embelos. En cuanto. En igual cantidad. De afectación. Punto 5. Y se mueve bastante bien. Perfecto diría yo. En esta otra zona está pasando lo mismo. Entonces. ¿Qué hago? La afectación. Total. De este embelo. Lo borro por acá. Por eso se están metiendo al otro lado. Entonces le digo. Al que está enseguida. Que le hago una afectación de punto 5. Y miren que ahí mismo. Se corrige el error que teníamos. Si lo notan. Listo. Acá hay otro pequeño error. Entonces vamos a corregirlo. Si ustedes ven. Esta parte se está moviendo completa hasta acá. Yo no quiero que eso pase. Sino que se mueva bastante simétrico. Entonces hago lo mismo. Acá le puedo dar una afectación de punto 5. Porque acá este ya tenía una afectación total. Y en la afectación de punto 5. Van a ver que se va a desplazar. Casi que proporcionalmente. Este lado de este. Casi no. Diría que proporcionalmente. En esta parte ¿Qué hago? Lo mismo. Tengo que hacer una afectación. Que sea proporcional. Este embelo. Está haciendo una afectación total. Listo. Me voy para el de enseguida. Y le digo. No quiero afectación total del otro. Sino una afectación de punto 5. Esto es de punto 75. Punto no. Punto 9. Y punto 1. A veces los tienen que utilizar para las piernas. O para partes de la cintura. Pero eso cuando ustedes estén haciendo modelos. Les va a ir dando. Y miren como va quedando el modelo. Por lo menos la animación. Este dedo está quedando muy buena. ¿Cuánto se demoraron haciendo esto? Un ratico. Este es un ejercicio muy bueno. Que les ayudo a ustedes a comprender. Cómo funcionan los embelos. Y cómo funciona. La manera en que deben de. Hacer las afectaciones para los dedos. Si ustedes le ponen a estos turbos. Van a ver una afectación que queda perfecta. Voy a poner aquí debajo. Aquí se me daña. Voy a poner ahí. Voy a poner más interacciones. Y eso es la display. Eso sí. Y miren como queda nuestro dedo. Queda perfecto. Es un dedo que funciona muy bien. Y que. Esta. Si es para baja malla poligonal. Funciona perfectamente. Ah bueno. Acá hay unos errores que me salieron. Por haber. Eh. Utilizado. Bajado este acá. Luego vamos a arreglarlos. Voy a hacer en F. Y voy a hacer lo mismo de ahora. Entonces. Estos de acá. Deberían de tener una afectación de 1. Ah no. La afectación de este. Debería ser de 0.5 también. Vamos a darle acá 0.5. Listo. Estos dos de acá. Deben de tener una afectación de 1 completa. Y a este lado lo mismo. De 1. Ahora sí. Perfecto. Ahora la misma operación acá. Afectación de 1. Y hago la misma operación acá. Afectación de. Ay ay. Perdón. Con este. De 1. Bueno. Este se me está. Se me está corriendo por el otro lado. Otro lado es 5. No medio. Entonces quiere decir que es del otro lado. Ahora sí. Y miren. Ya queda otra vez bien. Mirenlo ahí está. Un dedo que está perfectamente. Adaptado a las condiciones del skin. Y que funciona muy bien. A la hora de hacer cualquier tipo de montaje. Para el esqueleto. ¿Cuánto se demoran haciendo. Un montaje para un esqueleto? Si tienen buena habilidad. Se pueden demorar. Dependiendo de la malla que tengan. Alrededor de no sé. Unas. 30. A 45 minutos. Si son muy rápidos. Por ahí 15. Bueno. Espero que este ejemplo. Y este ejercicio. Les sirva muchísimo. A la hora de hacer estos montajes. Después voy a hacer un esqueleto completo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!